Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Me palpita lento el... Yo yo sé Yo yo sé Yo yo sé Yo yo sé Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin sueño Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!